Mami, no se vaya a parar de ahí, oyó. Yo voy a hacer el aseo. Ah, bueno, papi. Muchas gracias. Me quitas un peso de encima. Bueno. Ah, mami. ¿Y el trapero dónde es que está? Papi, el trapero está donde yo lo pongo todos los días a escurrir. Ves a ver. Ah, ok. Mami, ¿dónde es que queda eso? Llan, allá en la pared. Ah, ok. Mami, ¿y dónde es que están las cosas esas con la corteza del aseo aquí, el FAB, las cosas esas? FAB, Llan. ¿Y a ti quién te dijo que yo trapeo la casa con FAB? Ay, mami. Es para hacer una limpieza bien buena de percudir peso, dígame. Ay, Llan. Allá en la gaveta donde se meten las cosas del aseo, papi. Ah, ok. ¡Mami! ¿Dónde está el verde de trapear? Y el trapero no está donde tú dijiste. Este, bendito, pero ¿para qué dice que va a hacer aseo si no sabe dónde están las cosas? Nunca encuentras nada. Oh, caramba, mami. Yo no encontré ninguna cosa nada. Nunca encuentras nada. ¿Para qué me dice que vas a hacer aseo y tú no quieres decir dónde está el trapero, dónde está la escoba, dónde está el FAB, dónde está el limpio. No juegues, hombre. Me estresan más. Yo hago esas cosas. Después dice que nos ayudamos aquí en la casa. Muy que... Ah, pues, como si nosotros fuéramos los que organizáramos eso.